Hola, ¿qué tal? Lectores en voz alta. El día de hoy quiero compartir con ustedes la lectura Vámonos Respetando, del autor guanajuatense Jorge Ibargüengoitia, de quien quiero platicar precisamente que, además del medio teatral, los viajes, pues esto señaló su vida de alguna forma. Quien, pues, logró plasmar en sus piezas teatrales y novelas una mirada franca, satírica, honesta y, pues, dolorosa de temas nacionales. Muchas de las lecturas que han realizado mis compañeros son, creo que, muy vigentes, la gran mayoría, si no es que todas. Cuando escuchamos a Yurina hablar sobre estas anécdotas de los claxons, a Eliana con la anécdota de las pláticas, a todos de alguna forma nos vienen recuerdos gratos, a veces no tan gratos, como por ahí el de Nana, con el de las frases que luego no a todos nos gustan escuchar cuando estamos enojados o cómo queremos hacer enojar a alguien, que en eso somos, pues, de alguna forma expertos. Los invito a que nos dejen por aquí sus comentarios sobre esta u otras lecturas. Los invitamos también a seguir participando en las diferentes lecturas y proyectos que van a venir en meses posteriores. Le agradezco a Juan José, Eliana, Yurina, Nana, perdón que no los mencione a la mejor a todos, a Irma, Teresa, Estela, a todos los que han participado, que ahorita me puedo poner a decir los nombres, pero todas han sido lecturas muy agradables, la de Mimi también, la de Alfredo, Juanita, quien se acaba de integrar al equipo y entran con toda la actitud y con toda la fuerza. Sale, muchísimas gracias por escucharnos y pues sigamos compartiendo la palabra. Voy a compartir entonces con ustedes de este maravilloso libro, Instrucciones para vivir en México, la lectura titulada Vámonos respetando el derecho ajeno. Cuando cruzo una calle, tengo especial cuidado en respetar el derecho de paso, que según una ley no escrita, pero por todos aceptada en nuestra sociedad, tienen la multitud de prognatas chimuelos que circulan a 80 kilómetros por hora en cochecitos que están al borde de la descompostura. Cuando subo en un camión, tengo especial cuidado en respetar el derecho que tienen un empulcado a encender un radio portátil a todo volumen y quedarse dormido inmediatamente. Esto lo hago no porque exista una ley al respecto, ni escrita ni aceptada, sino porque no quiero entrar en una discusión en donde el enemigo va a esgrimir un argumento tan contundente como el derecho que el pobre tiene a divertirse. Hace poco y muy a mi pesar, tuve que intervenir en el caso de un vecino paracaidista que estaba matando a un perro a palos. Mire amigo, le expliqué. Está usted viviendo entre gente decente. Esto quiere decir que tiene usted derecho a matar a su mujer, a su hijo y a su perro. Siempre y cuando los vecinos no oigamos nada. Ya antes había golpeado a su mujer y a su hijo. Pero el perro hizo un escándalo. ¡Qué bueno! Estos ejemplos los he puesto para fundamentar lo siguiente que voy a decir. No es por accidente que la frase célebre, el respeto al derecho ajeno es la paz, haya sido inventado por un mexicano ilustre. Nuestra sociedad estaba destinada desde tiempo inmemorial a producir semejante joya del sentido común. No porque seamos un pueblo especialmente respetuoso al derecho ajeno, sino porque somos extraordinariamente conscientes del propio. Pero aunque subjetivamente todos sepamos que tenemos los mismos derechos que el más pintado, en el plano objetivo, las cosas cambian. Y aquí vuelvo a referirme al primer ejemplo que puse. Aunque yo sepa, en mi fuero interno, que tengo tanto derecho a pasar como el prognata chimuelo, le cedo el paso, porque él ve en coche y si cruzo, me atropella. Esta es una de las 10 millones de pequeñas humillaciones que sufrimos a diario. Todos los mexicanos. Sabemos que todos tenemos los mismos derechos, pero muchas veces no estamos en condiciones de exigir que se nos respete. Un albañil borracho y un licenciado borracho serán iguales a los ojos de Dios, pero no a los de la policía. Todos los habitantes de la Ciudad de México tenemos derecho a construir nuestras casas como nos dé la gana. Pero en el departamento del DF tienen derecho, en muchos casos, o cuando menos, actúan como si los tuviera, de decirnos de qué tamaño hemos de hacer las ventanas y cuál es la altura máxima que debe tener el último piso. De tal manera que el futuro propietario se encuentra ante la disyuntiva de hacer la casa según la voluntad de los técnicos del departamento, del Distrito Federal o de no hacer nada. Al resignarse y aceptar la primera alternativa, explica a sus amistades. Entonces, no me voy a poner a las patadas con el departamento. Este es otro caso de respeto al derecho ajeno, según lo entendemos los mexicanos. Hemos llegado a una conclusión. Todos los mexicanos somos iguales y tenemos los mismos derechos, pero al mismo tiempo, vivimos en una sociedad de castas. La adaptación al medio consiste en dejar que se nos sequen derechos, como ramas en un árbol viejo, de acuerdo con la casta a la que pertenecemos. El último derecho que se nos seca es el de quedarnos dormidos en la vía pública. Mientras esto ocurre, en los estratos inferiores de la sociedad, en el otro extremo, en los superiores, los derechos son infinitos, inviolables y llegan a extremos heroicos. El presidente municipal de San Miguel de Allende, por ejemplo, cree que tiene derecho a no ver barbones y melenudos sentados en la plaza que queda frente a Palacio. Y pasando del pensamiento a la acción, cierra la plaza con la policía. Copa los melenudos, manda a traer dos peluqueros y en cuestión de horas, se acabaron los melenudos. Ahora, hay rapados. Y si hay alguien que crea que tiene derecho a dejarse crecer el pelo tan largo como le dé la gana, que se lo vaya a decir al presidente municipal, que para eso tiene sus policías y sus peluqueros. Pero esto que ocurrió hace unas semanas no es más que la primera parte de la historia. Bueno, hace unas semanas, es un decir, ¿verdad? Fue hace años. Porque no todos los rapados eran parias. Había varios hijos de sanmiguelenses importantes y un psiquiatra, que lo único que tenía de paria era lo extranjero. Y el no hablar español. El caso es que, después de ejercer sus derechos, el presidente municipal ha dado un paso atrás y ya empieza a dar explicaciones. Ahora dice que rapó a los barbones por ser todos ellos vagos y malvivientes. Se le olvida que las barbas son cuestión de moda y que a través de los años la rapada les hubiera tocado a Einstein, Stanley, Livingstone, a Lincoln, a Cervantes y a Lope de Vega. A Cortés no digo, porque a ese le hubieran linchado. A Colón, a Carlos V. Y si no nos vamos, y si nos vamos muy lejos, a Cristo y sus apóstoles. Claro, en el supuesto de que hubieran ido a San Miguel, claro está. Esto fue escrito el 19 de agosto de 1969. Les agradezco que me hayan escuchado. Les agradezco que nos sigan escuchando. Estamos ahora gracias al buen Juan José Monarrés en un canal de YouTube donde le pueden dar like, suscribirse para escuchar esta y otras lecturas. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Saludos por aquí, por favor, a Lourdes Cardona, a Juan José Monarrés, que nos dice, un autor auténtico, actual, mordaz y de cierta manera tierno e inocente. Muy molestado por sus amigos, pero en la actualidad muy respetado. Y pues, vámonos respetando y no atropellen. Saludos también a Mimi Mendoza y a todos los integrantes del colectivo Lecturas en Voz Alta, también a los integrantes de Lectores en el Desierto y pues, síganos escuchando. Muchísimas gracias. Linda tarde. Hasta luego.